¿Sabe algunas veces que veo mi stream antiguo en los que estoy como modo mono, weón? Y hay veces que me doy cringe. Hay veces que hablo weas que desconozco tanto de mí, weón, que se activan solamente cuando estoy en directo y me doy un poquito de cringe. Por ejemplo, el video de la VTuber que está en YouTube, aparte que fue como la tura, porque la wea la demonetizó YouTube más 18 y la wea... Weón, yo veo ese video y me doy un poquito de cringe. No sé qué chucha, algo tiene, creo que lo va a ahorrar. No por las visitas. No es que esté inventando algo para justificar que voy a ahorrar un video con pocas visitas. O sea, ¿cómo se le ocurre, culiado? Pero...